Fue la verde luz que sale de tus ojos Esa es luz que alumbra la distancia entre tú y yo Que llena de esperanza mi renglón Esa es luz que recompone lo que compone esa luz Fue tu abrazo añil el que pinta con caricias El candil que alumbra cada nota de mi voz Mimando con susurro el temblor de este amor Que se desboca si lo provoca este amor Y fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalaban De saber que sin ti no soy nada y que estoy hecho De pedacitos de ti, de tu voz, de tu onda De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril Ay, dale sentirte al despertar Aunque la noche fue gris Dele saber que estoy hecho De pedacitos de ti Fue la verde luz La dueña de mis noches Esa es luz que entrega cada pétalo de amor Que aspira la sonrisa con sabor Esa es luz Que recompone mis emociones Esa luz Y fue un abrazo de tu amor con guantes Y con sonrisas que me regalaban De saber que sin ti no soy nada Y que estoy hecho De pedacitos de ti, de tu voz, de tu onda De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril Ay, dale sentirte al despertar Aunque la noche fue gris Dele saber que estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cada despertar, del reír, del caminar De los susurros de abril De los susurros de abril Ay, dale sentirte al despertar Aunque la noche fue gris Dele saber que estoy hecho De pedacitos de ti 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 De pedacitos de ti